Vamos a dedicar especialmente para el festejado Zul Ra Si señor, y se lo voy a dedicar a todas las entriotas del éxito que hoy están con nosotros Disfruta de esta linda grabación, de las grabaciones que llegan hasta el corazón Temitas con bastante sentimiento Y que le llegan simple y sencillamente al alma a cada gente que baila estas canciones Sonido Nueva Rumba Ahora suéltalo, Zul Ra Esto yo te hace el éxito Vamos a gozar con ritmo y con amor Sentimiento Ahora goza esta linda con que verá Mi amor Zul Ra Y este es el sabor De Nueva York En Nueva York En Nueva York Venga Pablo Chor Venga Pablo Chor Judy Castillo What's up? No sé qué nos pasa No gastamos en casa, estamos apreciando esto Venga Pablo Chico Por poichaje Venga Pablo Chico Puro Chaca Chaca Vamo a Nacavi Vamo al ligueño de Yimoy del Vénico Miguez Valzón Santito X Vamo a la Morro Vamo a Jonathan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!